En Minecraft Bedrock existe esta semilla en la que apareceremos justo al lado de este lugar completamente bugueado y una aldea justo debajo bastante extraña Vamos a comprobarlo, ponemos esta semilla, creamos el mundo Y aquí apareceremos aquí Así que me acerque y wow, es completamente cierto Parece un tipo de cascada o tsunami, y lo malo es que esta sin shader se veía mal Así que este video es verdadero Esto pasa en Minecraft Bedrock Porque en Minecraft Java no funciona y adiós